Muy bien, y ya en pocos días, el 29 de marzo es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. En nuestro país es el segundo tipo de cáncer más frecuente y se diagnostican 15.000 casos todos los años. Por eso es que va a haber una fuerte campaña para prevenir esta enfermedad. El cáncer de colon es una enfermedad muy frecuente en nuestro país. En general está en aumento en todo el mundo. En nuestro país es la segunda causa de mortalidad por cáncer y es el segundo cáncer más frecuente tanto en hombres como en mujeres. Todo el mes de marzo se invita a toda la población a reflexionar sobre esta patología y pensar sobre las medidas de prevención que se pueden hacer para esta enfermedad. ¿Se sabe cuáles son las causas y acerca de las medidas de prevención qué se debería saber? Es muy importante saber que la enfermedad tomada a tiempo, es decir, cuando no tienen síntomas, es prevenible y curable. Y esa es la principal característica de esta enfermedad, de que tiene una lesión precursora, es decir, una lesión que es precancerosa, que nos da tiempo a hacer el diagnóstico temprano y con eso también el tratamiento oportuno y evitar la producción de esta enfermedad. ¿Y qué personas deberían estar atentos o empezar a hacer los controles del colon? Son hombres y mujeres a partir de los 50 años. La prueba de oro es la colonoscopía, pero también en lugares donde no hay acceso a este estudio se puede complementar con un estudio no invasivo que es el test de sangre oculta en materia fecal, que si da positivo sí tiene que hacer la colonoscopía. Y las personas adultas menores de 50 años, en caso de tener factores de riesgo, es decir, antecedentes en la familia de cáncer de colon, enfermedades inflamatorias del intestino o algún síntoma digestivo, deben acercarse a la consulta porque posiblemente tengan que adelantar los estudios. ¿Qué tipo de actividades van a estar llevando adelante para difundir más sobre la enfermedad? La principal barrera que hemos encontrado es el desconocimiento. Entonces, por eso lo que Fundación GEDID está impulsando es una campaña de que las personas se pregunten si conocen algo sobre esta enfermedad y sobre sus métodos de prevención. Y la campaña que se está haciendo en redes es bajo el hashtag de cómoestatucolon para que todos nos llamemos a la reflexión, las personas adultas, si hicimos algún chequeo en nuestra vida, en nuestra historia y si tenemos algún factor de riesgo o síntomas.